¡Hola chicos! ¿Qué tal están? ¡Bienvenidos al salón de clases del club de Fantastic Gamers! Recuerden suscribirse al canal para ser parte del club. Seguimos aquí en nuestro serial de trucos para aprendernos las tablas y está conmigo... ¡Tío Grampa! Hoy vamos a ver un truco para aprendernos la tabla del 3, chicos. Y ya sé que esa tabla también puede resultar bastante fácil, pero tengo un truco para hacerla aún más fácil. ¿De acuerdo? ¿Están listos para aprenderlo? ¡Perfecto! Espero que tú también estés listo, tío Grampa. Lo primero que vamos a hacer, chicos, es dibujar unas líneas como si fuéramos a jugar gato o tic-tac-toc, dependiendo de cómo lo conozcan ustedes. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos nuestro tablero ahí, vamos a comenzar a llenarlo con números a partir del 1, de abajo hacia arriba hasta el 9. Entonces, nuestro primer número va a ser 1 y lo colocamos ahí. ¿De acuerdo? Ahora, 2. ¡Perfecto! 3, 4. ¡Hacia abajo! ¡Muy bien! 5. ¡Muy bien! Ahora, 6. ¡Perfecto! Luego, hacia abajo colocamos el 7. ¡Muy bien! 8 y 9. ¡Muy bien! Esos son nuestros primeros números para aprendernos la tabla del 3. Ahora, vamos a asignarle a cada fila, las filas son las que están acostaditas, 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Vamos a asignarle un número comenzando desde el 0. Entonces, nuestra primera fila va a ser del 0. La segunda va a ser del 1. Y la tercera va a ser del 2. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta ahí vas bien, tío grampa? Espero que sí. Ahora, a todas nuestras columnas del 0 le vamos a poner un 0 por delante. O sea, al 3 le agregamos 0, al 6 y al 9. ¿De acuerdo? A la siguiente columna le vamos a hacer lo mismo, pero agregándole el 1. Vamos a ponerle un 1 al 2, un 1 al 5 y un 1 al 8. ¡Perfecto! Y obviamente a la tercera columna le vamos a poner... ¡Exacto! Un 2. Muy bien. Aquí, aquí y aquí. ¡Y cha-chan! Ya tienen la tabla del 3. ¡Ah! Que no se habían dado cuenta, ¿verdad? Pues que sí, vean. 3 por 1, 3. 3 por 2 son 6. 3 por 3 son 9. 3 por 4 igual a 12. 3 por 5 nos dan 15. 3 por 6 son 18. 3 por 7 dan 21. 3 por 8, 24. Y 3 por 9, 27. Y ustedes van a decir... ¡Funny! ¿Y qué pasó con 3 por 10? ¿Cuánto es 3 por 10, chicos? Pues 30 es, ¿verdad? Eso está más que sencillo, ¿verdad, chicos? ¿Qué dices, tío Grampa? ¿Te gustó el truco? Tus bigotes me dicen que sí. ¿Qué les pareció, chicos? Espero que este truco les sea muy, muy útil cuando tengan que escribir la tabla del 3. Yo me voy a quedar aquí con tío Grampa un ratito más. Mientras tanto, les recuerdo, suscríbanse al canal para ser parte del club. Y para que también puedan ver todos nuestros videos. Nos vemos en la próxima lección, chicos. ¡Adiós!